Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy es lunes, comenzamos semana. Estoy aquí con Nicolás y Lucas, que mientras que están entretenidos, lo primero que he hecho ha sido poner la comida hoy. Nada más termina de desayunar, he puesto la comida. A ver qué pasa por ahí. A ver, decía que he puesto por aquí y la había destruido. El chiquinino este, que ya no para quieto, la había destruido al hermano. Una construcción muy chula que estaba haciendo él ahí con los Legos. Que con los Legos no, las piezas como las de Legos, pero las grandotas. Unas lentejitas con verdura. Le voy a poner también choricito de guisá, pero esta vez voy a hacer choricito aparte en una sartén y luego se lo echo en el plato, porque yo no me quiero poner más que un cachín de nada y no quiero que toda la grasa se quede en la olla. Voy a intentar a ver si soy capaz de empezar otra vez a controlar el tema de la grasa, calorías y demás, que me da una pereza horrible, porque es que no estoy yo muy motivada, pero bueno, lo quiero hacer, hombre. Que ya está el veranito aquí y hay que poner de nuestra parte. En fin, os decía, lentejitas con verdura. Ahora lleva, le he puesto las lentejas y ahora le he puesto una cebolla partida por la mitad, un tomate, una zanahoria grande en trocitos, una patata grande, un pimiento, tres dientes de ajo y lleva también un calabacín entero a trocitos, chiquitito. Se lo comen así los niños muy bien, porque se queda muy tierno. Luego ya, cuando terminen de hacerse, saco el tomate, el pimiento, la cebolla y los tres dientecillos de ajo, lo trituro, lo vuelco y le doy un último herbo con todo eso triturado. La zanahoria y la patata no la trituro, ¿vale? Así se lo hago yo. Y luego ya pues les aparro a ellos con el choricito. Y un chorrito de aceite que lleva ahora sal, pimienta negra y le voy a poner un poquito de pimentón dulce de heladera. Quiero ya la comida. Quiero ya la comida, dice, y acaba de desayunar. Ay, Nicolás, este Nicolás, vamos. Vamos a necesitar un suerdo nada más que para darle de comer a Nicolás. Que come, vamos. Después no está gordo, lo que pasa que, claro, como está nervioso, lo quema muy bien todo, lo quema todo. Come, come mucho, ¿verdad? Sí. Come mucho, Nico. Come muchísimo, desde bebé. Es un niño que come mucho. Sí, te estás poniendo mayor, claro. Ha desayunado. Antes de llevar a los hermanos al cole, se le habían antojado unas galletas marías con leche. Se ha tomado tres galletas marías con un poquito de leche. Hemos vuelto, que me he ido andando con ellos. Hoy lo he llevado yo porque Raúl tenía hoy que tener que pedirse en su unidad y demás. Entonces los he llevado yo. La mamá de Pepe me ha dado una bici a ella. Se ha encontrado con la mamá de su amigo Pepe y llevaba la bici de Pepe y se la ha prestado para que la pruebe, ¿verdad? Y es que lo cuenta todo, vamos, vamos. Mira cómo se acuerdan de las cosas con los chicos, que él lo cuenta todo. Me lo dejó también el voto. A ver si Nicolás me deja hablar, porque es que como él empieza ya no... En eso sale a mí que le vamos. Pues eso, decía que me he ido andando, aunque él lo escuche ahí de fondo porque si no, no os lo cuento. Porque no va para nada. Me he ido andando, que hay casi un kilómetro de cole, hasta el cole. Y claro, a ellos les viene muy bien también. Ahora que ya no está haciendo tanto, tanto frío y extenso, por lo menos, ahora llevamos unos días que hace muy buena temperatura. Acudé por la tarde, hace hasta calorcita, vamos, aquí en... Nico, Nico, Nico y Lucas, no hagáis ruido de ese que molestáis. Son molestas con las cafeteras ahí. He aprovechado y digo, venga, pues nos vamos andando porque yo sé que le viene bien para desfogar, la caminata, se activan. Vamos hablando de cosas por el camino. En fin, aprovechar buen tiempo, ¿no?, que ya viene, pues a poder eso. Y alcohol andando y demás, que a ellos les viene bien. En Mateo y Raúl llegan más activados al cole y Nico desfoga ese rato de ida y de vuelta. A lo tonto se hace sus dos kilómetros andando. Sí. Entonces, pues claro, esta tarde tiene fútbol, ¿sí? ¿Sabes esto? Rosado. Esta mañana le he dicho, hoy tiene fútbol. Es que se acuerda, tío, de todo. Bueno, pues eso. Entonces, pues le viene muy bien. Y hemos vuelto, pues al señor. Se le habría abierto el apetito otra vez, que cuando me ha visto a mí, para mí mi desayuno, él me ha dicho que él también quería una tostada. Entonces se ha comido media bienita también, con aceite y salchichón. Que quería salchichón. El salchichón ibérico que compré, pues se le había antojado que lo he hecho al salchichón y le he cortado un poquito. Eso ha sido, pues, hace una hora, porque son temprano, son las 10 y algo. Pues nada, ya ha visto que me estoy haciendo la comida y ya me ha dicho que él quiere comer. Dijo. Es tremendo. Es tremendo. Ahora después a media mañana le doy yo siempre una pieza de fruta, la aprovecho también para que tomen más fruta a media mañana y por la tarde. Porque encima de las comidas se les toma más yogur, flan, cosas así. Pero entre horas cuando a ellos les gusta más tomarse la fruta. Cuando, ch, no me pises eso. Me está pisando la botella de vinagre, bichito. Hola, dile hola. Dile hola. Ya dice cosita, dice hola, dice gracias. Dice gracias. Dile hola. Hola, ¿eh? Hola, gracias. Dile gracias. ¿Eh? Hola. Está muy gracioso. Mira, de nada. Con esos 15 meses que quizás es una gapa comérselo. Ya empiezan a hacer muchas cositas. ¿Qué, mi vida? La hucha de Raúl. La hucha de Raúl. ¿Y tú para qué quieres la hucha de Raúl? ¿Pon que sí? ¿Pon que sí? ¡Uy, qué carapillo! No. Venga, ahora le voy a plastificar a Nicolás. Dos fichas que le saqué el otro día muy chula que os enseñé. En cuanto recojamos un poquito esto, la chica me está jugando. No, la hucha de Raúl es de Raúl, cariño. Tengo por aquí de la letra A y la letra E. Que, como decía, sin forzar, si él quiere hacerla, un ratito que está ahí entretenido, que también a él le gusta. Y lo que voy a hacer es que se las plastifique. Estas son las de los que yo os enseñé, del número 2, que les saqué. Tratos de estos, así, de diferentes formas. Y ahora le voy a plastificar estas en la letra E para que las pueda hacer con los rotuladores que os enseñé que se borran. Estas se las voy a plastificar para que pueda hacerlas una y otra vez, porque son muy chulas estas fichas. Digo, para no tener que estar imprimiéndolas, así las puede repetir. Se las voy a hacer con todas las vocales y de vez en cuando, cuando tengas un ratito. Oye, pues venga, vamos a repasarlas. Y listo, eso es lo que tengo pensado hacer ahora. Bueno, otra cosita que no se me olvide. Queremos mandar felicitaciones, desearle un muy feliz cumpleaños a Nani, que me sigue también por Instagram. Que me dijo que le encantaba mucho nuestro canal, mi canal. Y vernos a todos nosotros en nuestro día a día. Y acompañarnos en esta aventura que está con nosotros desde hace mucho tiempo. Y hoy es su cumple. Entonces me dijo que le hacía mucha ilusión que la felicitará. Y por supuestísimo, desde aquí te mandamos muchas felicidades, Nani. Que pases un día estupendo. Nico, les decimos felicidades a Nani. Y les feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A Nico y yo te deseamos feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien. Un besito muy fuerte. Y también quería mandar un beso muy fuerte y un abrazo apretado a mi amiga Elisa. Que es la niña de Elisita, que la sigo yo por Instagram. Se tiene puesto Elisita. Hay un número que ahora no me acuerdo. Y su niña pues también sigue nuestro canal y nos ve. Y dice que le gusta mucho. Su mamá me cuenta que le gusta mucho vernos y ve a los peques y demás. Que disfruta viéndonos. Luca, ven, ven. Ven, déjale el hermano. Mira, tú aquí. Bueno, pues nada Elisa. Te mandamos un besito muy grande. Mandamos un besito Elisa. Un besito. Suéltalo. Mua. 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 ¿Ves? Suéltalo, suéltalo. Que se vaya plastificando. Ah, que lo está sujetando. Ya tenemos este plastificado. Bueno, Nico está alucinando con el proceso porque nunca lo había visto así tan de cerca fijándose. Y se ha quedado fascinado con eso de que el papel se convierta en plástico. ¿Verdad? Esto nos va a dar mucho juego. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Pues bueno, estoy aquí día en la cocina porque nosotros no somos de cerebro a San Vicentinto, se ha dicho. Ya sabéis los que nos escribí que para esas cosas somos más sencillos, más sosos, como le quiera llamar. Nosotros si queremos hacer cualquier cosa así más especial, pues cualquier día es bueno. Y no tenemos la cosa de no, por ser San Valentín hay que hacer algo. Porque a lo mejor ese día no nos apetece cenar o es un día entre semana o en fin. Pero bueno, es verdad que yo como me gusta siempre hacer alguna cosita más especial de comer o de postre o de lo que sea para el día de San Valentín, ¿no? Y en esta ocasión, pues como al final nos hice la tarta de queso el fin de semana, pues digo, mira, voy a hacer la tarta de queso. Usando este molde de corazón. Y ya pues tenemos el día con el toquecillo especial, ¿no? Propio de San Valentín. Así que en ello me ando, en ello ando, perdón, en ello ando haciendo la tarta de queso sin necesidad de horno. Esta tarta de queso no necesita horno. Y os voy a dejar por aquí la recetilla por si la queréis. Aquí tengo una olla, porque yo la hago modo tradicional, no uso termomil ni nada. Ya sabéis que yo mi termomil la vendí de segunda mano porque no le daba uso, más que de batidora. Y la vendí, me saqué un dinerito que en ese momento me vino muy bien. Entonces la hago en olla tradicional. En esta olla he puesto dos bricks de nata de montar de 200 mililitros cada uno. 100 gramos de azúcar y dos paquetes de queso crema tipo Filadelfia de 200 gramos cada uno. ¿Vale? O sea, 400 gramos de queso tipo Filadelfia y 400 mililitros de nata de montar. 100 gramos de azúcar y ahora le voy a poner, estoy deshaciendo, le voy a coger ya las varillas, que con las varillas se va deshaciendo mejor. Cuando eso esté medio deshecho le vamos a añadir dos sobres de cuajada. Me quedaba una de esta de royal y le voy a poner otra de marca blanca, ¿vale? De hacendado, de mercadona. Entonces esto lo vamos a tener a fuego medio hasta que se deshaga bien el queso y le añadimos los dos sobres de cuajada. Anteriormente tengo por aquí que he triturado en la trituradora 300 gramos de galletas tipo Digestive y ahora las vamos a mezclar con 100 gramos de mantequilla derretida o a temperatura ambiente si está tipo espumada, ¿vale? Yo como la tenía en el frigo la he tenido que derretir. Entonces esperáis a que enfríe y la mezcláis con la galleta, con un tenedor la vais mezclando bien. Mira, ya por aquí tengo lo que es la base de la galleta con la mantequilla y vamos presionando muy bien para que quede todo bien, 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 apelmafaito, bien durito, que será la base de nuestra tarta. La vamos a llevar al congelador unos 20 minutitos o así que se quede bien durita porque ahora sobre eso vamos a volcar todo el contenido de la olla. ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Uy! Se quedó. ¡Venga! ¡Dame más! ¡Hala! Ya la hemos liado a pollito. ¡Venga! ¡Dame otro! ¡Toma! ¡Mira este! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, comenta de fuego! ¡Gracias! y y y y bueno pues ya un ratito en la nevera tengo para ir a los casos entretenidos El estropajo Este de aluminio Que le chifla la textura Se llama tu rato ahora con eso Súper entretenido Uy, uy, che, che ¿Qué pasa? Que nos emocionamos mucho y nos venimos arriba ¿Eh? Mira, intentando cogerlo Mira que gracioso Ahí lleva jugando un rato Súper entretenido intentando coger como no puede Lo coloco y es más fácil Bueno Que esto ya está Fresquito para ponerle encima La base, la cobertura De mermelada de fresa que le voy a poner yo ¿Vale? Entonces pues bueno, se la voy a colocar La voy a extender y la vuelvo a dejar ya Tapadita con film transparente En el frigorífico hasta la hora de desmoldarla Aquí merendando su plátano Y me he sentado aquí con él A jugar con las tarjetitas que Ahora os voy a enseñar Guau, ¿Qué hace el león? Uy, ¿Eso qué? La vaca Mira La vaca Uy, el caballo ¿Verdad? La vaca Mira, la tetita de la vaca Uy, escucha la palabra tetita Y ya se le vuelven los ojos La vaca, ¿Verdad? El caballo El caballito El caballito Uy, ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué hace la vaca? Muy bien Pues este es nuestro ratito Porque como ahora tienen fútbol Nicolás Mateo Raúl Y Raúl Pues me quedo yo con él Toda la tarde Del lunes Y del miércoles Toda la tarde De los lunes y los miércoles Que los otros tienen fútbol Y se los lleva el padre Y es una hora y media Pero claro Empiezan a las cuatro y media Terminan a las seis Y luego Raúlito De cinco y media a siete El caso es que el padre Se los lleva Desde las cuatro y media Todo se los queda Salvo Algunos días A lo mejor Raúl Tiene que estudiar Porque tenga examen O lo que sea Y lo deje aquí Y luego venga por él Justo a las cinco y veinte Antes de empezar el fútbol Pero si no Se los lleva a los tres del tirón Y él mientras Pues está allí con Raúlito Viendo a los hermanos entrenar Y se espera A que terminen los hermanos Ya pues A que termine él Y se los trae Y se los trae a los tres Vaya Entonces pues claro Los lunes y los miércoles Estoy aquí con Luca Que antes teníamos Las mañanas en exclusiva Más tranquila Bueno yo también Está aquí Nicolás Como sabéis Y entonces pues bueno Lo que hacemos Es que pues Nuestro ratito Es por la tarde Los lunes y los miércoles Papá Uy uy Que te estás viendo Y que emociona ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Luca ¿Verdad? Está súper expresivo Últimamente Me lo decía mi amiga Andrea Es súper expresivo Digo es verdad Está muy gracioso Y bueno Voy a enseñar las tarjetitas Que le he sacado Con la plastificadora Que me regaló mi amiga Que te mando un beso Enorme Que le estoy sacando Ahora un montón de partidos Ahora que tengo también A Nico en casa Ahora estamos usando mucho Él también te manda besos ¿Ves? Bueno pues le he sacado Una tarjetita de animales Aprovechando que Raúl Estaba dando ahora Naturales El tema de los vertebrados Los invertebrados Y los mamíferos Los grupos de vertebrados Y todas esas cosas Pues le he sacado a él Unas así Para que sea todo más visual Más fácil Y de paso A Mateo también Le va a venir muy bien Porque le encanta El tema de los animales Y también me va a dar Mucho juego Con los dos chicos O sea Esto de aquí Vamos adaptando el juego Pero también me va a servir Y bueno Yo siempre os lo comparto Porque sois varias Las que me decíais Que os compartiera Todo lo que fuera haciendo Así con ellos Que todas las pequeñas cosillas Que se me ocurran de hacer Y actividades y demás Que siempre es verdad Que las ideas Pues son bienvenidas Igual que yo os agradezco Todo lo que me comentáis De ideas y demás ¿No? Entretener Peque y tal Y bueno Pues os voy a enseñar Porque es una cosa muy tonta Y la verdad Que da mucho juego Bueno Se le ha acabado ahí El plátano El caso Ahí está Sí Que se te había caído Este está ya Inmunizado Vamos Os decía Estos son unas tarjetitas ¿Vale? Y esto ha sido tan sencillo Como buscar internet Animales marítimos y terrestres Marinos Perdón Marítimos Marinos y terrestres Y me salía En una foto Pues Todo expuesto Entonces yo He hecho una captura de pantalla He editado Y he recortado Para ponerlo En un formato A4 Lo he sacado Por la impresora A color He plastificado Las hojas Al completo En la plastificadora Y luego lo he recortado Entonces cada una Cada tarjetita Está perfectamente Plastificada Y con esto pues Podemos hacer Infinidades De actividades Yo ahora mismo Estaba haciendo Con el peque Que aunque todavía No entienda mucho Tiene 15 meses Pero bueno Se entretiene Y le gusta Le voy ofreciendo Grupos de dos animales De tres De cuatro Más Y le voy Relacionando El animal De juguete Con la Con la estampita Que le corresponde Con la Pues el león Con el león Y a él La verdad Que le gusta Se queda ahí Observándolo Y bueno Pues no sé Si entender algo Pero se lo pasa bien Y se divierte Que de eso se trata Y luego ya Con Nico Pues sí Que es más guay Porque ya Nicolás sí que Puede usarlas Todas Y como tenemos Casi todos los animalitos Estos los tenemos De juguete Si falta alguno Los puedo pillar Por Aliexpress Por Amazon Pues se entretiene mucho Y luego le quiero hacer Dos escenarios Uno marino Y otro terrestre En dos bandejas sensoriales O no sé si se lo haré En cartulina Un azul Y otra marrón Por ejemplo Y que Nicolás Vaya colocando También le puede venir Bien a Mateo Todavía Que tiene cinco años Que Nico Vaya colocando Pues Según San Marino O terrestre ¿Vale? Y bueno Y muchas más cosas ¿Vale? Que podemos hacer Con este tipo De tarjetitas Y ya veis que fácil Esto lo venden Ya hecho Incluso por Amazon Pero es que Si tenéis impresora En casa y plastificadora Es un momentito O incluso si no Pues lo lleváis a la papelería Y os lo hacéis vosotros Y siempre os va a salir Más barato Que comprarlo ya hecho Mira Por aquí tengo Los otros Que os decía Que me he sacado También para clasificarlos Si son animales De sangre fría O de sangre caliente Y son los grupos De vertebrados Que está ahora Raulito Estudiando En ciencias naturales ¿Vale? Los grupos de vertebrados De chiles Peces Mamíferos Amfibios Y aves Y bueno Pues a su misma vez Aparte de De lo que ya estáis viendo O sea De decirle Pues mira Esto son los vertebrados Pues esto también Nos da mucho juego Luego Pues ven Vamos a ver Raúl O víparo O víparo Según cómo se alimenta O sea Según cómo se reproduce Según cómo se alimenta Y podemos ir clasificando Grupos distintos En fin Y la verdad que oye Pues estudiar así Mola más Que solamente con el cuaderno Es más visual Los niños se quedan mucho más Con las cosas así visuales Que le entran por el ojo Más fácil luego de recordar Así que nada Esto pues igual Lo pueden usar también los otros Y como está plastificado Pues no se le rompe A ver si encuentran la otra ¿Esa dónde va? Muy bien Es chuli Y podemos ir ampliando Cada vez más animales Y así vamos conociendo animales nuevos ¿Eso qué es? Piensa eso Se ha dado cuenta ¿Eso qué es? Un felefante Un felefante Muy bien Venga y ahora qué? Ahora cuál? Ah Voy a dar una idea De una cenita así Con un toque especial Original Diferente Muy rápida Y fácil de hacer Que voy a hacer yo hoy ¿Qué te pasa? Que está metido el rejillo Hasta la campanilla Y Eso Se oye Y bueno Y os la quiero compartir Porque sé que El tema de la cena Es un poco Que a todas nos trae de cabeza ¿No? Entonces pues bueno Es una cena La vamos a comer Raúl y yo Los niños Verdad que este tipo de cosas Todavía no les hacen muchos chistes Salvo Mateo Que ya sabéis que Él no le hace asco A ver si lo comento Es súper buen comedor Y bueno Os enseño Mira Que pinta tan buena tiene Y todavía no está hecho A ver os cuento En esa sartén Primero He hecho Los pinchitos de pollo Una banderita De pinchitos de pollo ¿Vale? Voy a poner al teca A ver si no llora Mira A jugar Ahí un poquito Mira En el acetito De los pinchitos de pollo Que estaban ya aliñaditos Eso los he apartado Porque se los voy a poner A los niños Con una cremita de calabacín En ese aceitito Que ya tiene saborcito Le he puesto un poquito más de aceite Y He echado Medio kilo De bolsa De Del mix Este de verduras congeladas Que trae calabacín Pimiento rojo Berenjena Y no sé qué más Que compré el otro día En Covirán De la marca de Maeso Era un kilo Y le he puesto Medio kilo ¿Vale? Cuando se estaba Empezando a A sofreír A poner así Cochito Le he añadido Media bandeja De Champiñones Laminados Que tenía que gastar La tenía en el frigo Y la tenía que gastar Ya que estaban poniendo Un poquillo feo Y Le he puesto También Que es el toque Así más especial Salsa de soja Generoso No lleva nada de sal Porque la salsa de soja Es bastante saladita Entonces le he puesto Un buen chorrete De Salsa de soja Vamos lo que quedaba Porque es que mira Lo he terminado Pero vamos Quedaría como una cosita así ¿Vale? Entonces A fuego Medio Lo tengo ahora mismo Al 6 Lo tenía al 8 Lo he bajado al 6 Pues vamos a dejar Que se vaya haciendo Y Le he echado también Después de los champiñones Como unos 200 gramos O así 250 gramos De Gambones O sea De gambas De estas grandotas No son De las grandes grandes Pero si son De tamaño Grandecito ¿Vale? Podéis ponerle Langostino Si no tenéis gambas Eso es lo de menos ¿Vale? Pero que sean gorditos Que sean gorditas Y nada Este día está casi hecho Porque se come Al dente Es así más Estilo oriental Y lo único que falta Es que le voy a poner Unos trocitos de pollo Picaditos con la tijera Y lo voy a revolver todo Y es que el otro día Salí con mi madre A tomarme una tapa Después del ginecólogo Y me sirvieron Nos sirvieron a las dos Un wok De verduras así Con Era con langostinos Y pollo Y yo más o menos Me quedé con la idea Digo esto lo puedo hacer yo en casa Porque es que me encantó Llevaba salsa de soja Llevaba también Una salsita De Como de un puré de manzana Al ladito Para que también pudiera Si quería Pues mezclarla ¿Vale? Y le daba un toque buenísimo Así que bueno Pues es lo que yo he intentado Imitar Y eso yo lo quería compartir Porque me parece Así una salsita Muy sana Y original ¿No? Que se salga un poco De lo de siempre Y ya veis que no tiene dificultad ninguna Que pone las verduritas Que vienen ya En la bolsa congelada No tenéis ni que trocear Ni nada La gambita El pollito Y listo El regalo ¿Qué es un regalo? ¿Eh? Una play Tarta favorita Un móvil Esto es un regalo En condición de cole Esto es una tarta de queso Hecha Con amor Con amor Con amor ¿Quién no me hagas? El cuchillo Y te haya grabado Y a vos Entra la llamada A tu niña ¿Qué es un regalo? Gracias